Hola pequeños, bienvenidos a otro capítulo de Underworld Ascendant. Vamos a continuar con la historia de las llaves locas. Vamos a empezar con otra... ah, no tengo que curar, estoy al borde de la muerte. Vamos a aplicar acá por las dudas. Y la llave abisal de las catacumbas de Citeron. Nueva misión, llave abisal de las catacumbas de Citeron. Tenemos la ubicación de la otra llave abisal. Los aureos han percibido nuestra necesidad y la han compartido con nosotros. La séptima llave está enterrada junto a los aureos muertos, protegida por los mismos que los abandonaron. Los chotnios, tendrías que adentrarte en las catacumbas de Citeron. Si conseguimos la última llave tendremos una oportunidad de ponerle fin a la amenaza de Tiporn. ¿2.000 monedas nomás? Bueno. ¿Ey, el mercader? Ah, ahí estás. Está escondido. Un segundo, voy a comprar en la tienda de El Pueblo. Comillas, comillas, pueblo. Voy a la superficie, mejor dicho. Ahora, compañera. Tengo un par de anillos, ¿tenés para comprar esto? Sí. Te vendo este anillo y este anillo. Podría vender las varitas también, porque no las uso mucho. Esta de parar el tiempo está rotísima. Esta de manera móvil te la vendo, aunque si tengo maestría puedo cambiar después las runas. Parar el tiempo también son bastante caras. Espíritu Raíz. Este es un hechizo básico, pero increíble. Este no sé qué hace. Invocador de espíritus. Esta es la que no sé qué hace. Y 5.000, ¿qué hace? Recuperación, tras heridas graves. Ya tengo el casco que me hace falta para el final del juego. No sé para qué compré comida, si supuestamente no sufro más hambre. Las botas de Hermes podrían ser. No veo otra cosa que me sirva. Igual hasta ahora está bastante pasable, digamos. O sea, si vas con sigilo, se puede pasar sin necesidad de la mitad de las cosas. 25K tengo. Voy a guardar este... No tengo espacio. Este solito ahí. Este es una mochila para la que compraron en el juego, supuestamente. Yo lo compré en el juego. Habilidades. Dos puntos. Me alcanza para... No. Quiero correr por las paredes. El correr por las paredes te da chance de... O sea, el tener magia. Te da chance de poder usar las varitas y las runas. El correr por las paredes te da la chance de... Del otro, ¿no? Correr por las paredes te da la chance de... De estar pensando en el juego. Bueno, acceder a otras zonas. WTF, ¿qué se cayó ahí? Acceder a otras zonas y poder hacer cosas locas. O sea, trepar así, por ejemplo. Por ahí no entras normalmente. ¡Uy! Mapita, 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 y para acá. ¿Son buenos o malos? ¿Hola? ¿Sos malo? Toma. ¿Qué tenemos acá? A ver. Monedas, monedas. ¿Vos has salido? Perdón. ¡Uy! Le metí sangrado. Ya está muerto ese. Monedas. ¡Curate, amigo! ¡Para acá va! Listo. Se terminan muriendo. ¿Para acá, no? Sí. Bien, pero la suerte no están glitcheados. Así que vamos a poder pelear un poco, quizás. ¡Oh! Ahí está el pedazado de ese. ¿Y tengo que ir hasta allá al fondo? ¿Qué me da la opción de colgar? Me voy a colgar. Hay trampas de aquel lado. Acá puedo colgarme de acá. Cruzar hasta allá. De allá hasta ahí. Y de ahí tengo que subir. Para cruzar por allá arriba. Tengo que subir. Me voy a terminar aplastando la pared. Me queda cruzado para arriba. ¿Este es borde sólido? Pareciera que no, ¿no? El topar el techo. ¿Ves este? Porque tiene el poder escalar. Poder ir para arriba y esquivar todos los peligros. Bueno, este es secundario, ¿no? Encontrar cosas que no están en lugares normales, digamos. Mapita. Bajo. Es una pared de fuego. De fuego, digo, de madera. La puedo quemar. Ok, tenemos un mago abajo. Bastante agresivo. Uy, estoy encerrado. ¿Se quema esto o sí? Ahí tienen. Disfruten eso. Hay un pozo. Lo vi a gusto. Mira eso. Perfecto. Es hermoso. LOL. No, me iba a acercar, pero mejor no. Me puede llegar a matar eso. ¡Oh, me pegó! ¡Oh! Y eso que ni siquiera estaba cerca. ¡Oh! Llegaste acá el fuego. Parece que va a crashear el juego en cualquier momento. Mapa. No te voy a quedar quemado eso. Mira. Como se está sobrecalentando todo. Esta es la llave. Listo. Me llevo la llave. ¡Ah! ¡Que he tropado! Me llevo la llave. Servicio, pasa acá esto. Me llevo esto. Tengo un bicho ahí al lado. No sé por qué no me... ...terraqueo. Me llevo esto. Ahí me pegó. ¿Querés pelear? Vamos a pelear. Escapar por acá abajo. Hice el caos ahí. ¿Qué tenemos acá a ver? Seferani de los elfos profundos, el escenario del crimen. En este asunto, el ingeniero asesinado de la expedición me ofende que esos ananos jatanciosos nos consideren capaces de semejante crimen. Dicen que se han sacado cinco flechas del cadáver. Cuando lanzar más de una sería un desperdicio. Un arquero élfico se avergonzaría si hiciese que habla de tan mala puntería. Es evidente que esta ha sido obra de un pari. Ah, ¿en serio agarré la cadena? Arriba se te ha quemado todo. Esta era la ruta alternativa. A ver por dónde estoy yendo. Bien. Y acá tendría que haber un camino. Y una palanca. A ver la palanca. Me voy a abrir la cotilla de arriba. Aunque morir tampoco está tan mal. Digo, porque si me muero aparezco en el principio. Sería un atajo. Había un camino seguro, mirá. Camino 100% seguro. Paso arriba o para abajo. Bueno, 100% tampoco. Tampoco tanto. Ahí está, listo. Misión cumplida. Continuar. Y con eso conseguimos una llave. Vasero para vender. Mapita. Estaría que se debe ir acá abajo para vender. ¿Segue molestando a ese tipo ahí? ¿Tiene oro este? Bolsa de dinero. Pero sigue siendo la mayor amenaza. Ahora le animo a un setival y coge el núcleo de ese interior. Te proporcionaron los medios para detener a Typhon. Toma tras revelar los secretos. Misión, hemos forjado la última llave y la llave del sol. Ah, ¿ya tengo una llave? Vete ya. Tienes todo cuando lo necesitas. Entra en la cámara de Nyx. Bueno. Antes voy a hacer un trato con este. 524 monedas tiene. Qué pobre. Cuando usa para fintar. ¿Qué es fintar? De un cuchillo que... Tiene habilidades. Cuchillo mágico. A ver. Estima el hechizo con fusión cuando lo usas para fintar. No me recuerdo ninguno que dijera fintar. Este rápido finta de corazón. Un golpe de una llave del sol. ¿La última llave? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 llaves. Son 7 más la del sol. ¿Y ahora es para dónde? Mi rey. Cámara de Nyx. Primero me voy a Markov. Siempre estoy vivo, amiga. Tengo unas dagas que quizás te interese. Unas dagas que quizás te interese. Pero no veo que tenga nada interesante. No me interesa lo que tenés vos. Me interesaría tener mi mochila. Mochila, mochila. Veamos. ¿Tengo puntos de habilidad? 4 puntos. Me sirve por ahora. Ya voy a una zona donde los enemigos van a ser un poquito más... Ah, no. No subieron dificultad. Igual. Mejor para mí, porque si yo subo... Mi poder... Sí, me voy por este. Coste 3. Confirmar. La mitad de daño cuando caigo de zonas altas. A ver. Ah, pero esta zona me cura automático, me parece. La cámara NYX no está acá, ¿no? No, me marca que tengo que ir al portal. Vamos para el portal. Al portalín. Al final, los puntos que me subí de la varita me parece que sí, estoy desperdiciando. Está bien, la usé un par de veces, pero usé bola de fuego nomás. Hola, amigo. ¿Qué dice? A ver. Nueva misión. Entra en la cámara de NYX. Tiffon ha consumido una considerable cantidad de energía, resucitando al mago Tybal como archiliche. Abre el ánimo de Tybal hasta con su núcleo y usa su poder para detener a Tiffon. Salva nuestro mundo y el tuyo. Ok. Cámara de NYX. ¿Cómo llego allá? Tengo un fan ahí, mirá. ¿Qué? Está lleno de cuerpos ahí. Caminito secreto. Sigue. ¿Vos sos amigo o enemigo? Enemigo. Armador de cuero, que no vale nada. Chao. Eeeh. Eeeh. Yo solo quería ir a la cámara de NYX. No sé por qué me atacan. No puedo correr por las paredes, así que por acá no puedo cruzar. ¿Este es el que me mató? Que sufre ahí por matarme, mirá. Es allá, ¿no? ¿No? No, no. 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 Estoy perdidísimo. Estoy perdidísimo. Estoy perdidísimo. La moneda. En la moneda. En Skull. ¿Qué vробco? ¿UCKidad? ¿Es allá? Es aca abajo Tanto quilombo para entrar aca abajo Ascendent, beware Ascendent, beware Casi me muero, amigo Eh, aguantad, Thanos Ay, mira, en la partida te pongo el coso Ah, acá tengo que poner todas las llaves Toma Una, dos, círculo, trébol, corazón Triángulo Diamante Cruz Estrella Eh, ¿cuándo conseguí la llave o la estrella? ¿Verdad? ¿Verdad? Allá vamos, a la partida perpetua Un arma en condiciones, excedente, infligida más daño, un arma en malas condiciones Y sí, y sí A ver Typhoon A ver Typhoon A ver Typhoon Guaya, juntos podemos conseguir lo que se usa o pudo Typhoon es el pez de mi poder ¡Verdad! 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 Use las llaves de abyssal ¡Abre la camino a Typhoon's Animus! Ok, ¿qué tenemos acá? Flechas Y cosas arrojadizas Parece que va a tener que pelear a rango Dame la Ahí están las ¿Las flechas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Acabo de juntar flechas, a ver dónde están Ah, pero este lo que hice para el tiempo me sirve Ah, tengo que bajar Ahí está el jefe final Chepe, yo junté flechas y no las tengo, ¿cómo le voy a ganar? Ah, son estas, las explosivas ¿Qué? Jejeje, no dije nada Jejeje, no dije nada All you've ever known Will burn ¿Qué? Ah, me está atacando mientras el esposo Tomá ¿Me dan esta basura? ¿Para qué me dan esta basura? Ah, voy a pelear normal, no creo que me pegué Vení para acá Tengo que apagar un sapling ¿Qué es esto? Una cadena ¿Puedo poner la llave acá en la cadena? Estos son tus guardias Media pila con los guardias, mirá Easy Tomá, llave adentro Tomá, mirá Ya de adentro ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy bajando una caja para encerrarnos? Es medio rara la pelea Si no es que es toda rara entera Hola Guapo ¿Qué son trampas? Acá estoy a salvo en realidad ¿Dónde más pongo las llaves? A ver ¿Para acá? Es una pelea bastante tranquila diría yo ¿Para acá? ¿Qué hay abajo? A ver Mira, ¿te gusta caerte? Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, chao Mandarle saludos a cosas, al más malo No Mira, mira, oh Sigue las cadenas ascendentes Vamos a seguir las cadenas Ah, tengo que subir No, me caí Eh, sigo vivo Pensí que era una zona de muerte y destrucción, pero no Bueno, me voy a curar Ah, y esto de coso de flotar tanto es complicado, ¿eh? No, me puse de nuevo Una forma de no flotar tanto Si, ahora tengo que cambiar el ángulo de la cadena Así para allá Por ejemplo, ahí Perfecto, no, me caí de nuevo Bien Aquí hay un camino por acá también Buah, no sé, que me complico tanto Uy, casi me caigo Una acá Un salto acá Dejo que suba, así que vamos a subir Esta llave yo la puse No hay nada acá No hay nada acá No hay nada acá ¿Qué pasa hace un rato? Voy para arriba, ¿me sigue o no me sigue? Ah, me sigue uno, mira Ah, no Comidita ¿Qué hacen las cadenas? Esa es la que me pregunto yo Ok Quiero ver la cadena Acá arriba ni nada Bien Estoy investigando, no me moleste Vos bicho feo Voy a comer esto Oh, me corro bastante Me sirve Por acá, por ejemplo Si me toca, me metí sangrado No es por acá No es por acá Por acá, ya metí tres llaves Acá en las partes grandes tampoco hay nada Tengo que apagar un sapling Y una zona de lava con trampas Que no se si se ve muy segura Un reptiliano de estos Tengo que apagar un sapling Si, sabía Si, sabía Ese me puede matar Ay, que se mueran desangrados, mira No hace nada Porque relajo acá Y los vuelvo a desangrar Y los vuelvo a desangrar Esa no puede quitar el sangrado siempre Ahí está, se murieron Y acá no hay para poner llaves Voy a poner las llaves en su sitio Acá tiene loca Acá tiene loca Pequeña flama he llegado a odiar, eh Aguanta Cállate acá abajo, a ver Ah, viste que había otra llave acá abajo No hay Ahí, oh, 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 oh La llave de estrella ¡Finistish! ¡Finistish! Obvio que sí No! No pasa nada Igual quiero saber si hay otra llave acá abajo, por ejemplo O es solo un camino para salir O es solo un camino para salir Ah, es para salir Ahí están las cadenas, ¿qué falta? No pasa nada ¡Finistish! Falta algo, no sé qué Vamos a buscar Me estoy sangrando Oh, sí Estás sangrando y estabas usando esa sangre que decía ¿Lo maté? Acá hay otro de esos desanglados Acá arriba estuve ya, pero no me acuerdo si puse la llave o no Es que hay una zona acá, pero está cerrada Abajo Ah, acá hay un cofre Entonces sé cuando le gane Esta puerta se va a abrir en un rato, supongo ¿La cadena es física? Ah, sí, es física, mirá ¿Qué pasa? ¿Estás a la cadena? No, no ¿Qué pasa si voy a lo loco y le salto y le pego un espadazo en la cara? ¿Y que pasa si voy a lo loco y le salto y le pego un espadazo en la cara? Llego con las cadenas No, me falta una cadena acá Dos cadenas faltan Ah, mira Tengo que subir acá Vamos a hacer un pequeño parkour Acá no hay nada Y acá ya entré, ¿no? Sí, acá ya entré Faltan dos cadenas El tema es que no me marca que llave ya usé Si me alcance la llave por lo menos habría Diría, bueno, a ver Falta tal llave Quiero ver eso de arriba En vez de treparme para acá el techo Por acá Me voy para la derecha Me trepo en la cadena Acá tengo el techo Pero acá no hay nada ¿Se partió el techo o qué? Acá es donde empecé Amigo, dame una pista Uy, tampoco estaba tan cerca Acá Esa Eh Desapareció Un poco de vida Acá dentro no estuve Tengo un sapling acá No es nada esto Es niebla, nada más Una neblina Cuidado abajo Ahí Voy a activar No sé, no sé Yo te voy a meter todas las llaves Ahí Llavecita Rompe la última cadena ¿Dónde está la última cadena? Rompe la última cadena Ahí está Rota Ya me metí a sangrar de nuevo Bueno Bueno, tiene que estar acá adentro La última cadena Ah, no, ya estuve acá Igual me sumerga esta zona Tiene que ser acá Allá también hay una zona Que no tiene cadena Rompe la última cadena No hay nada acá Tomá La rompo Clink Es la mágica Clink Es maná Me curo un poco acá No hay nada acá arriba Hay un camino allá arriba De todo Pero no sé si se va por ahí ¿Y si tengo que entrar por arriba Y bajar? No tengo la habilidad De escalar las paredes No sé si puedo hacer una especie de parkour así loco Pero Hasta allá no creo Si no, esa cadena es esta de acá Esta cadena Las cosas que no se va a estar allá Ve Son 1, 2, 3, 4 Y simétrico Y aquí ya no creo poder llegar Vamos a hacer un parkour acá medio loco Bien, llegué Llegué, llegué, llegué Llegué, llegué, llegué ¿Y acá qué? ¿Qué es esto? Activar ¿Y esta máscara? LOL Me pegó No Metete Metete, metete, metete Metete De acá arriba ni nada Ah, de acá veo la escuda allá abajo Pero esa no me pegaba allá Bien, active la máscara Ahí, ¿qué hace? Nada Me puedo llevar la recompensa final Espada, larga, filo, hechizo, bañado en llamas Oh Oh, qué bonita espada Listo Esto lo voy a dejar en paz Bien Toma Toma Estás en paz, amigo No encuentro en la última zona La última llavecita debe estar por acá Vamos a ver que está detrás de esto Está escondido Y por qué está esto todo acá Con el tridente Que ya entré acá No sé que haya otra llave acá adentro Y no la haya visto Esa es otra Voy abajo a ver si está abajo No, es más peligrosa mi espada Ya está Ya está Ya está Quimé toda la zona Ah, acá está, mirá Ahí está Esa llavecita La sede está despejada hacia el ánimo de Tribal Scala Ya había estado ahí, pero bueno Si no haces los eventos no la podés matar Es una especie de juego por eventos Seguro que es donde estaba recién La última llavecita La última llave ya está puesta en el sitio Acá está el mago Oh, está abierto Oh, por Dios Oh, está abierto Voy a escalar Escala No, acá no es A ver un segundo El mapa ¿Me marca el mapa? ¿Dónde es? Cámara de Nyx Yo estoy acá No A ver, vamos a ver la misión Porque no El ánimo objetivo Él coge el núcleo Completa la misión sin matar a nadie Bueno, ese no se puede hacer Ya maté gente Acá no es Yo voy a pegarle Pero no lo puedo pegar Al mago Medio triste la batalla final Acá estuve recién Ya como Medio como que me perdí Acá estuve de oración Cámara de Nyx Materia Estoy aquí para allá Tampoco sé Si es que yo no puedo Prestar atención bien O si las misiones Están mal explicadas Acá ya estuve Sí, acá ya estuve Bueno, acá estoy En la zona alta Ah, claro Acá se abre esto Y puede escalar O sea, ya se abrió el cos Yo ya puse la máscara Y si la puse Antes de tiempo Voy a tener que hacer La misión de nuevo Porque se volvió Ahí Activar ¿Y ahora qué hago? ¿Tengo que romper esto? No ¿Por qué me tepea de nuevo ahí? ¿Ya se me tiene un rayo Estirpiador siempre? 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 Estoy confundido. Estoy muy confundido. ¿Qué tiene esta masa? Hay un hechizo vinculado. Bien, estoy dando vueltas como loco acá. No sé qué hacer. Hay alguien vivo por acá. No lo veo. Creo que definitivamente no estoy prestando atención a lo que me dice. A ver, misión. Abre el Animus de Tybalt y coge el núcleo. Ahora tengo que abrir el Animus. Esa cosa no sé cómo se abre. Nunca puedo abrir una. Hacerá los golpes. Tengo que subir por acá. Es acá arriba. Tengo que subir por acá. Va a ser a los golpes. No me voy a abrir el Animus. No, no me voy a abrir. No, no me caí. Vamos a ver, si me estoy en otro punto. Pongo un sapling acá, por ejemplo. Voy a ponerlo más cerca. Voy a poner el sapling cerca. Si no tengo que hacer todo el viaje de nuevo. No hay tierra. No hay tierra. ¿Qué vas abajo? Ah, se murió. Me sirve. Es que no puedo poner el sapling. Ah, sí, mira. Ahí. Hablo del cosa este que active y no sé qué es. ¿Viste que no me quiere atacar? ¿Qué onda? ¿No está? ¿Qué onda? ¿Desapareció? Está allá abajo. Hola. Señor jefe final. Ah, ya entendí. Ah, ya entendí. Tiene tres puntos de coso, de acción, digamos. Este está de acá abajo. Este está de acá arriba. Y el del medio. Por eso antes no podía... Ah, voy a hacer mi cubazo rompe-puertas. Ah, ya entendí. Ah, ya entendí. ¿Qué, Dios? Un duro. Un duro. Un duro. Un duro. Qué bailo. voy a renacer acá a un montón de veces así que vamos a darle abrite pequeño núcleo lo prendió en fuego o no? si la espada ha desangrado no creo que funcione con todo esto ah lo rompí chau, me llevo tu núcleo que tenen Typhon que te pasa Kaviruz? que te pasa Kaviruz? que es así que me pagas después de todo lo que te he hecho te debería haber dejado para morir en tu cuerpo eh Kaviruz que te pasa? tu fuiste mi última escolta la escolta de desesperación las facciones fueron fuertes sincronizados otros heros no usados sus cuerpos llenando estas ruedas Typhon ha hecho bien en el desplazándolos los sincronizados los blindos yo hubiera sido más bendecido que las flames de Typhon querés pelear Kaviruz? escúchame Ascendente debes cumplir tu destino Typhon debe morir en algún día yo voy a despertar de nuevo y todos mis sueños de un universo en fuego serán reales no se la máscara antes de tiempo me parece mira esto es amable y después empieza a insultar loco así así que no 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 Ella desapareció, por partes no conocidas. Si ella se escuchara de nuevo, solo tú sabrías. Tú has ganado este día. El abismo es tuyo, pero no estoy fuera. En el tiempo, voy a formar la utopía que fue prometida. Tienes tu tiempo, diga tu victoria flotante. Me he esperado antes, puedo esperar de nuevo. Todo lo que tengo, es el tiempo, y me ha servido bien antes. Loco, loco de mierda, quiere que lo libere para gobernar a todos. Quería tomar el control sobre todos, no, 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 no. Un duro de ascendante, y acá están los créditos, ¿no? Sí, créditos. A ver los créditos. ¿Se puede adelantar? Sí. Si vean fotos o algo especial, o algún logro, se perdió. Ahora le doy a continuar. Quiero ver qué sigue después de haber derrotado a... ¿Dónde estoy? Ah, me queda el coso, la partida guardada. juntos, podemos hacer lo que Zeus no podía hacer. Taibon es el ejército de mi poder. Se puede cambiar el destino. Salir, cargar partida, si pongo cargar. No. Y si pongo salir del juego, salir. Vamos a la pantalla de inicio a ver si hay algo interesante. Opciones, reconocimientos... ¿Reconocimientos son los créditos? Sí. Son los créditos. Contenido descargable. No hay. No, no hay. Eh... Nueva partida. Plus. Comienza a marcar otra secuencia de introducción los niveles de apertura. Empezarás con una cantidad saludable de puntos de habilidad para que puedas tomar de buenas decisiones. Misiones. A ver, nueva partida plus. ¿Dónde empezamos? Bueno, eso fue todo. O sea, ahí termina la partida. Se acabó en la historia todo. Estaría bueno jugar y desbloquear la secundaria y todo, ¿no? Pero, a ver. Nueva partida plus. Me dan... Lo básico. Y menos. Empiezo a Marcaul. Misión. Ok. Habilidades. Me dan 12 puntos de habilidad. No, ahí es repetir todo con la opción de nueva partida plus. O sea, me salta el tuto. Y supongo que habrá más bichos. O más difícil, no sé bien. Si hay más bichos estaría bueno. Igual no dejan de ser igual de tontos y... De estar medio bugeado del juego. O sea... Por ejemplo, te lo puedo empujar hasta el vacío. Ah, es aliado. O sea... O sea... Un par de personas acá. No, sí. Lo mismo, ¿viste? Parece aliado. Las armas... Son malas desde el principio. No, es lo mismo. No, es lo mismo. Básicamente, es lo mismo. Otra vez. Todos los hechillos que tuve y no usé. Una cepa de que sirven. Bueno, creo que cambió porque antes no habían enemigos acá. Creo que esta zona era una zona limpia. No sé. Qué hora de ver esta alita. Quiero ver si están alita. Quiero ver si están alita. Quiero ver si están alita. Quiero que te vean una tienda también. Ah, me da basura El baúl, por ejemplo, quiero ver también Si perdí el baúl, ¿o qué pasó? Sí, sí, vale, vale No, me interesa cómo es la partida plus y cómo termina todo Aprende hechizos, bien mi baúl, ¿está intacto? Está arriba del baúl, por ejemplo, es una nueva partida sin nada O sea, no puedes llevarte de nada de un mundo a otro Y esta vende cosas, tiene que venir en el hambre Eh, vende lo mismo O sea, baja el nivel porque está en dificultad 1 No, eso fue todo, voy a salir al escritorio que no se guarde nada Y, no, acá termina, estuvo bueno el juego Podría seguir jugando para desbloquear los logros Pero no creo que lo haga grabando y nada Sino que lo voy a hacer aparte y nada Posiblemente hay que jugar otra cosa dentro de poco Adiós Y, no, acá termina la parte de 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 la